Amigos de Revista de Sociedad, una vuelta más y ya saben a lo que haremos. O ya saben mejor qué ha vingut al plató de Revista de Sociedad a cumplir los nuestros desechos también. Y es para nosotros un orgullo y un placer rever una vuelta más a Pequeño Deseo. Pequeño Deseo nos visita esta semana porque se acaba de realizar un desfile solidario, una vuelta más, para ayudar a cumplir los desechos de chiquets en enfermedades crónicas o de mal diagnóstico. Nos visita la suya coordinadora en la Comunidad Valenciana, Marta Miró. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Revista de Sociedad. Muchas gracias. Amics, y en este momento, ¿algú puede pensar que estamos en un otro programa? ¿Que sí? ¿Que no? Porque también nos acompaña la nuestra amiga y compañera, Pepa Gómez. ¿Qué tal, Pepa, cómo estás? Muy bien, encantada de estar a la ciudad. Qué bien, qué guay, Pepa. Pues sí, me he colado en la teva festa, ¿qué te parece? Allí me colé, y tú ya está, me planteé. Exacto. Pepa, que vas a ser la presentadora del desfile. Sí, mira, vas a tener la suerte de tener la confianza de la organización y también de la fundación. Y la verdad es que va a ser una oportunidad muy buena y muy bonica de conocer todo el trabajo que vamos a hacer. Y muy agradable toda la vesprada, ¿eh? De vino. El pequeño deseo tiene ese eixó especial, ¿no? Sí, van cumplir también el meu pequeño deseo, ¿eh? De estar compartiendo un momento. La verdad es que sí. Y se crea un ambiente muy bonito y muy interesante, ¿no? Només en el fet de decir que es pequeño deseo, yo creo que cualquier historia que la envuelte ya es bonica. Y el fet de ir a la playa y estar en un entorno tan interesante, un ambiente musical, no sé, va a ser especial, yo creo. Marta, pequeño deseo tiene un encanto especial para todos, para todo el mundo. Todo el que pasa cerca de pequeño deseo ve como que vuelve a ser nido. Sí, y como que la estrella le persigue, sí, eso es cierto. Y la varita, la varita también. Bueno, un desfile que al final, pues, desfile de baño, de moda. Sí. Y, bueno, pues, buscando una vez más que todo el mundo conozca pequeño deseo, que se recaude en fondos para poder cumplir más deseos, que al final, qué bonito vuestro cumplir. Sí, la verdad es que fue una iniciativa de la empresa, bueno, Mar y Sombra, y, bueno, quiso como un pistoletazo de salida el hacer este desfile benéfico con la ayuda de un montón de gente. Pepa, por supuesto, lo hizo maravillosamente bien. Yo creo que no podíamos haber tenido otra presentadora mejor que tú. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Y, sí, porque lo que decía Pepa fue un entorno muy agradable, muy de amigos, algo nuevo, algo novedoso, porque la verdad es que estaba abierto a todo el mundo. Y, bueno, lo que se intentaba hacer era como el pistoletazo de salida, porque hemos podido firmar con ellos un convenio para que puedan aportar su grano de arena en Mar y Sombra durante todo el mes de verano, julio y agosto, para poder seguir cumpliendo los deseos de los niños enfermos, con lo cual era como una presentación oficial ante la sociedad valenciana. Yo creo que a nadie que le digáis, vamos a hacer algo para cumplir deseos de niños enfermos, yo creo que nadie os dice que no, Marta. No, normalmente no. Y más en Valencia, ¿no? Comunidad valenciana. Sí, sí, en Comunidad Valenciana siempre lo digo, son súper solidarios y siempre, de todas maneras, siempre que ven la estrella, siempre, siempre sonríen. Y eso ya es muy importante. Ya es un punto ganado. Pepa, arribes y de repente te envuelta la machia, ¿no? Sí, la verdad es que si yo también quería portarme la estrella, lo iba a hacer el otro día y también te lo he demandado. Si es que tienes toda la razón, siempre puedes portarte el detalle y toda la gente lo reconoce. Y eso es un hecho y dice mucho del trabajo que he hecho, porque la gente cuando veía la estrella también pasaba a la playa. Estaban ahí haciendo ese acto y mucha gente también se interesaba, ¿no? Y eso qué es, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy especial y yo he de decir, nuevamente, que estoy muy agradecida de poder participar de alguna forma, porque nunca había tenido la oportunidad, así que desde así digo que también para cuando quieras, si consideras, yo estoy a la vuestra disposición. Y decir también que también es una oportunidad de conocer iniciativas muy interesantes, como por ejemplo la moda de bany, ¿no? Que también es muy respectuosa en el medio ambiente y aportando nuevas ideas también para la gente, para gaudir de la playa de una forma segura y también respectando el medio ambiente. Yo pienso que esas dos cuestiones van muy lligadas y siempre buscando el espíritu que vaya en la vuestra esencia. Sí, sí, siempre con el cuidado que nos caracteriza, mar y sombra también lo es, cuida el último detalle, respetuosa con el medio ambiente y la verdad es que estábamos encantados. De hecho, también tengo que decir que mar y sombra todo lo que recaudaron de ese punto donde era el desfile fue donado a la Fundación Pequeño Deseo, todo lo que se recaudó durante ese día. Y además habéis hecho un convenio para... Para julio y agosto, que durante, o sea, en todos los puntos, todas las sombrillas que se alquilen en las playas de Pinedo, el Saler y Árbe del Gops, el 10% de todos los lunes solidarios irá destinado a cumplir los deseos de los niños enfermos. Con lo cual, doblemente maravilloso y desde aquí doy las gracias a Mar y Sombra por esta iniciativa. Gracias, sí. Pero bueno, yo sé que tienen más cosas solidarias y más, con lo cual es digno de admirar. Marta, son, bueno, la jornada, por supuesto, pues de excepción, ¿no? Como todas las de Pequeño Deseo, porque la gente va con el espíritu de sumar, de pasarlo bien, de sumar, de sonreír y como has dicho, efectivamente, eso ya es mucho. Mira, Pepa, qué guapa está. Muy bien. Ahí se estaba cantando algo, ¿no? Sí, sí. Canto Bulleries. Oye, que no sería la primera vez. No sería la primera vez. Y que nos vemos en un escenario tú y yo. Que lo han visto estos ojitos, ¿eh? Bueno. Marta, durante este año, durante 2019, o si quieres, hablamos del curso entero. Pequeño Deseo ha cumplido muchos deseos, ¿verdad? Sí, sí, estamos muy, muy, muy contentas. Hemos, bueno, durante el 2018, que presentamos Hacenada a la Memoria, hemos cumplido 500 deseos en un año, a nivel nacional. 500 deseos en un año. Sí, sí. Bueno, nos falta uno para 500, pero bueno, para nosotras es, date cuenta, Donis, que es más de un deseo al día. Es una maquinaria engranada que no para de trabajar. Sí, pero sobre todo es, nosotros no somos una fábrica de hacer deseos. Nosotros hacemos poquitos deseos, pero con muchísima calidad, con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, porque para nosotros cada niño es único. y los tratamos como si fueran, bueno, pues eso, niños, y nos involucramos como si fuera el primero, porque todo el equipo, pero no solamente Comunidad Valenciana, todo el equipo de la Fundación Pequeño Deseo. Sí, 500 deseos son muchos deseos. Ahora, pero no paráis, estáis continuamente dándole a... Continuamente. ...qué podemos hacer, o... Este niño quiere conocer a Messi, a ver cómo... Bueno, es un deseo bastante... Sí, común. Sí. Exactamente, bastante frecuente. Sí, pero bueno, no no es para nadie, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que al final cuando tú pides para ti es más complicado, pero como no pides para ti, sino que es para ese niño enfermo y para esa familia, es muy fácil. Y nunca nos dicen que no. De una forma o de otra, siempre nos dicen que sí y siempre llegamos a cumplir esos deseos. De hecho, 500 deseos son muchos deseos. ¿Alguna vez hemos hablado de algún deseo, pues bueno, que nos ha tocado un poquito más la fibra, ¿no? O el corazoncito. Bueno. Bueno, la verdad es que cualquiera, ¿no? Porque el deseo puede ser muy trivial y decir a la vez, ya ves, pues... ¿Qué deseo, qué deseo pedido, no? ¿Qué deseo tiene? Y nos damos cuenta de que los deseos que tenemos nosotros o las cosas que nos gustaría cumplir, con todo lo grandes que son, pues que no tienen valor. Sí, y además nos damos cuenta que cuando cumplimos ese deseo de ese niño, por muy... Que hay mucha gente que lo ve como muy fácil o muy raro, es lo que aporta a ese niño y a toda su familia. Porque está demostrado científicamente que el deseo perdura como mínimo nueve meses en la mente de ese niño. Con lo cual, durante ese tratamiento... Más. Es maravilloso. Y más. Y más. Si no, que se lo digan a Mohamed, que yo creo que hace dos años o tres, y sigue, sigue con el día que fue a hacer la pizza. Bueno, ¿qué te voy a contar? Pues más durará en... Bueno, decir que durará más es... En fin, es un poco frívolo. Pero desde luego a mí no se me va a olvidar el día del deseo de... Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? La gente que conoce la Fundación Pequeño Deseo se queda. La Fundación engancha. Tanto que engancha. Ya lo puedes decir. Sí, sí, sí. Ya lo puedes decir bien alto. Lo puedes decir bien alto. Y Pepa también lo puede decir. Sí. Que acaba de presentar el desfile. Yo me quiero enganchar y no sé si... Acaba de presentar el desfile y se ha ofrecido aquí. Hombre, claro. Yo a esto le doy vueltas. Creo que habéis llegado los 500 deseos con el mío, ¿eh? Sí, seguro. Seguro. Yo creo que esto lo podéis contar ya como bueno. Hombre, nuestro objetivo es ampliarlo. Bueno, para el 2019 te digo en primicia que seguro, seguro vamos a llegar al número de 5.000 deseos a nivel nacional en toda la trayectoria de la Fundación Pequeño Deseo. 5.000 deseos. Más de 5.000 deseos. Y eso va a ser histórico, yo creo. ¿Al tanto? Sí. Hemos cumplido la mayoría de edad. Al año que viene cumplimos el 20 aniversario. Que somos una fundación joven, somos 20 años y 5.000 deseos son muchos deseos. Estamos viendo las imágenes del vídeo que... Superhéroes, creo que fue la canción que Bombay, el grupo Bombay, con Ramón, Vicente y Javi, se grabó para apoyar también la campaña de Pequeño Deseo. Sí, bueno, esto es el Día del Niño Hospitalizado, que bueno, que todos los 13 de mayo se sale a los hospitales de referencia a nivel nacional para cantar esta canción. Y bueno, lo que es el grupo Bombay son maravillosos, mágicos, yo creo. Y fíjate, ahí estamos todas las fundaciones apoyando ese día y los niños que están hospitalizados pueden salir a lanzar besos al aire y bueno, la verdad es que es un encuentro muy bonito, diferente, porque también no dejamos de trabajar, pero es la unión entre todas las fundaciones, porque hay más fundaciones, no solamente está Pequeño Deseo. Y es como la entrega de cada fundación a todos estos niños hospitalizados. Y ahí estamos todas. Durante 2018, 500 deseos son muchos, Marta, pero ¿alguno más raro? ¿Alguno, un deseo que hayas dicho, ahí va, esto desea un niño? Bueno, tú ya sabes que para mí cada deseo es único y cada niño para nosotros es mágico. Entonces, bueno, alguno así raro, pues hemos cumplido uno, que nos pidió un niño de Castellón, que lo que quería era invitar a sus amigos a Marisco y Jamón del Bueno y pasarse toda la tarde jugando a la Wii. Y yo le decía a mi compañera, pero al niño le gusta el marisco, me dice, no, no, si es para pegarse el esto de que quiere invitarlos. Entonces, imaginaros lo que montamos en esa casa. No lo conté, Pepa, no lo conté. Y fíjate si era raro, lo único que quería era eso, el invitar a sus amigos, porque durante la enfermedad su grupo de amigos ha estado apoyándolo y era un poco en agradecimiento a ellos, era, os voy a poner una mesa de lo mejor y encima vamos a estar jugando toda la tarde a la Wii. ¿Qué más se puede pedir? Y ese era su deseo. Y mira, nos estamos quedando sin tiempo, pero es que quiero hacer la mención y quiero contarle a Pepa, quiero contarle a Pepa, que Mohamed, el chiquete al que fue a la hora de cómo cumplir el sucesito, volía a hacer pizzas, porque volía a ser pizzero, volía a ser pizzero. Pero es que de un momento ahí, el chiquete que la verdad estaba, pues, tenía una situación un poco complicada, pro complicada. De hecho, volía a convidar a todos esos amigos a pizza, pero es que ahí no volía a mincharle ni a ellos. No, no. Volía a convidar a los amigos a pizza y a hacerles, ey, tú, ¿dóna o cuánto de qué cosas? De hecho, le regalaron una gorra y no se la quita, no se la quita. Madre mía, madre mía. Amigos, la página web de Pequeño Deseo, pero si volen ayudar, tener más información sobre cualquier cosa, posarse en contacto en ellos, es fp, de Fundación Pequeño, fpdeseo.org, tres usubles, fpdeseo.org. Sí, y así continúen cumpliendo desechos, el de Pepa, por ejemplo. Yo he cumplido dos, ¿eh? Estarán en ella y estarán tú. Ay, Pepa, qué cosa es de verdad. Mira, vellos, ¿no? Qué bien. 501, mira, 501. 501, dos, dos. Pepa, muchísimas gracias. Y sobre todo gracias también por la tuya humanidad. A vosaltres. Yo te lo digo, no tengo derecho a donarte las gracias personalmente como si estés haciendo algo para mí, pero es que te prestes a todo, cuando socialmente se te demana, tenía que donarte las gracias, Pepa. Es que a mí me gusta trabajar y estar en la gente y conocer gente y proyectos y todo el que siga, pues eso el que dius, humanidad y aportar, el que lo porta dins, pues yo siempre estaré. Pues desde pequeño deseo el agradecerte tu tiempo, lo bien que lo hiciste, el haber aportado tu grano de arena y sobre todo el haberte querido involucrar en la fundación. Pequeño deseo que esto es un barco muy grande y todos cabemos y muchísimas gracias, Pepa, por lo bien que lo hiciste y lo bien que lo dirigiste. Uy, pues muchísimas gracias, la verdad. Yo estoy para aprender y como dices engancha, yo ya me he quedado, yo no soy nadie, pero si alguna vez necesitáis a una amiga de representadora, yo estoy allí. Pues muchas gracias. Mira, pequeño deseo engancha, pero es que Pepa Gómez también engancha. También, también, sí, sí. También engancha. Y tú, y tú. Pepa, muchísimas gracias. A vosaltres. ¿Y has esperado pasarte a revista? Me encanta. Torneo, ¿cuándo vives? Bueno, ¿cuándo vives tú? Esta casa, My Mirage. Son todos el mate. Exacto. Marta, muchísimas gracias una vez más. No, gracias a vosotros siempre por estar ahí siempre y por comunicar todas las acciones que hace Pequeño Deseo y por apoyarnos tantísimo. Gracias de verdad de corazón a todo el equipo, a ti, a todos. Nosotros lo hacemos por egoísmo. No, no es verdad. Sí, porque recibimos mucho más de lo que damos. Es que, mira, la machia de Pequeño Deseo, a mí esta revista de sociedad. Gracias, Marta Miró. Enhorabuena, Pequeño Deseo. Gracias.